Subió un 10% también, pero la semana pasada ya habíamos tenido un aumento. Es lo que nos manifiestan desde aquí de la carnicería, una de las carnicerías de la zona del macrocentro de la capital salteña. Sí, hay un nuevo aumento de carne y se está sintiendo en los bolsillos de los salteños. Estamos en una de las carnicerías en donde le vamos a consultar a Diego, que está aquí muy cerca de nosotros, que nos comente la situación que están viviendo los carniceros, porque recién con calculadora en mano me decía mirá, tengo que actualizar nuevamente, tengo que volver a poner otro precio. Me imagino que los precios que están allá ya son viejos y que permanentemente están viendo cuánto se cobra el kilo de carne ahora. Mirá, ahí lo estoy viendo, está haciendo números, está preparando todo, porque claro, le llegó carne, pero el tema es cuánto se cobra ahora el kilo de carne y qué va a pasar para Navidad, qué va a pasar para Año Nuevo. Bueno, ahora le consultamos todo a Diego. Diego, disculpa, ¿cómo te va? Buenos días. Te vamos a saludar. Ahí está, tenemos un calculador de mano siempre ahí, haciendo números. ¿Cómo estás? Buen día, buen día, ¿cómo va? ¿Cuál es la situación? Para la situación de la carne está muy fea. Tenía un aumento el día viernes y el día lunes otra vez otro aumento. En total, entre el viernes y el lunes, en total, un aumento de un 25, un 30%. Esto se ve reflejado seguramente en el precio, en el bolsillo del salteño que viene. ¿Y qué te dice? Y no le alcanza, la gente cada vez lleva menos. Es obvio, porque los sueldos todavía siguen atrasados. No hay relación con los aumentos que hay. O sea, los sueldos están muy bajos a la par de la inflación. ¿Qué va a pasar para Navidad? Porque estamos todavía a una semana y un poquito más, un par de días más, de lo que van a ser las fiestas. ¿Sube para Navidad? ¿Sube para Año Nuevo? ¿Vos qué decís? No sabría decirte hoy, pero espero que no, porque si no, no vamos a tener ventas. Ya hoy ya no tenemos las ventas que sabíamos tener. No sabíamos qué va a pasar. En realidad, cada semana nos suben y nuestras ganancias no las vemos por la cuenta de la suba, que nos come la ganancia, nos come todo, y los impuestos y todo, también que suben. ¿El salteño está comprando menos carne que antes? Yo veo que sí. Cada vez compro menos. Compra lo que le alcanza. Dame los precios, como para ir actualizando, si es que los tenés ahí a mano. No me acuerdo hoy bien. Está actualizado, ¿no? Sí, ya hoy ya tuvimos el aumento del día lunes y hemos actualizado. ¿El kilo de carne, el kilo de vista, lo que más llevan? Lo que es blando común, ya estamos en 4, 600 nosotros, y lo que es blando especial, en 6, 400. Lo que es matambre, que se busca para la fiesta, ya estamos en 6, 800. Sé que es caro, pero estamos mal con la suba que llegó. Estás un mes atrás, quizás, se podía manejar a 5, 4 mil. Estaba menos de 5, ya hoy ya estamos hablando más de 6, o sea, lo veo muy, mucho, ya el aumento. Y lo que es el cerdo, también está muy, sí, muy, muy alto, también. ¿Fascualizando todo? Todo está actualizado, todo está feo. O sea, para el rubro nuestro, lo vemos muy feo para la fiesta. ¿No es como otros años? No hay mucha expectativa para la fiesta. Yo creo que va a ser una semana normal, y no sé si sigue subiendo, no sé si va a ser normal.